La Cooperativa Mujeres Unidas CACMU, como parte de su responsabilidad social, prepara sus brigadas médicas correspondientes a este año. Ahora hemos pensado en la zona de Cahuasquí, en donde nosotros tenemos una agencia, vamos a hacer una jornada médica para todos los socios y no socios de la cooperativa. El tema es también a ellos agradecerles la confianza que tienen en nosotros como cooperativa, al confiar en todos los servicios y productos, tanto financieros y no financieros, que la cooperativa ofrece. Estas actividades se realizarán el próximo viernes 14 de diciembre. Vamos a estar nosotros allá en el Parque Central de Cahuasquí desde las 8 de la mañana. Sin embargo, los médicos nuestros van a comenzar las labores a las 9, una vez que ya terminen de instalar todos los equipos que vamos llevando y vamos a estar con presencia hasta la 1 de la tarde. Si es que podemos alargarnos un poquito por los turnos que vayamos a tener, podríamos estar hasta las 2 de la tarde. Servicios médicos y dotación de medicina es parte de estas brigadas. Vamos a tener medicina general, vamos a tener pediatría y vamos a tener odontología. Además de eso, vamos a llevar medicina, un poco de desparasitantes, vitaminas, para el apoyo de la comunidad. Importante tomar en cuenta el requisito para ser atendido en esta jornada médica. Únicamente ser socio o en ese momento acercarse a la cooperativa y poder aperturar sus cuentas. Únicamente con la apertura de la cuenta o con el ser socio de la cooperativa, pueden acceder a la atención médica en la brigada. Los niños tendrán un trato especial y preferencial. Va a estar una escuelita del sector presente con nosotros, incluso les llevamos un inflable para que los niños puedan divertirse, estén con nosotros allá. Se van a hacer aperturas de cuentas infantiles apenas con 5 dólares que van a estar en el ahorro a la vista de ellos mismos y van a tener ya boletos para participar en las rifas de nosotros. Todo está listo para estas jornadas médicas. La ciudad de Cahuasquí se manifestó por lo que solo se espera el día y la hora. La ciudadanía del sector de Cahuasquí, de Urcuquín, de Pablo Arenas, pues que se sumen a la cooperativa y estén pendientes de lo que vamos a hacer. Viernes 14 de diciembre estamos allá desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Con imágenes de Galo Vinuesa, informó Gorilla en TVN Canal.